Disfruta los sabores, día lluvioso, fin de año, que mejor que con tamales, tamales artesanales. Y tienen de jalapeño con queso crema, de elote, pollo en chile verde, puerco en chile rojo, queso panela, res chile rojo. Acá tiene tamales de cajeta, esos nunca los he probado, los de fresa, los de piña, mis favoritos, pollo en chile verde igualmente, favoritos. Y acá dice, se oye gratis con la compra de 18 tamales, lo cual pues no sé dónde está el negocio, porque aquí dice, docena de tamales a 25 o 29, 26. 18 tamales vendrían siendo, casi 40 dólares. So, te llevas tu olla por los tamales, una buena oferta, un buen día, día lluvioso, y pues perfecto para los tamales y para el atole o el champurrado. Que viene siendo un tanto parecido, o realmente no sé cuál sea la diferencia del atole al champurrado, porque aquí lo hacen básicamente muy parecido.